Mi nombre es Julia Montañez Uceda, soy oncóloga radioterápica del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa. Mi labor principal consiste en hacer la indicación correcta del tratamiento radioterápico a cada paciente según el tumor que padece, hacer el diseño del tratamiento y la elaboración del mismo, hacerme cargo de que lo recibe adecuadamente y seguir su evolución durante el transcurso del mismo. Elegí esta profesión un poco por casualidad, pero a día de hoy puedo decir que estoy en el lugar correcto, que me encanta lo que hago. El paciente oncológico para mí es un paciente especial. Cada uno de ellos supone un reto y me motivan para prepararme y formarme cada día un poco más y ofrecerle los tratamientos más radicales y mejores que estén en mis manos. La pandemia que seguimos viviendo y que en especial en los primeros meses vivimos en nuestro servicio de radioterapia, pues la verdad es que ha sido una experiencia especial y hubo como un sentimiento común en todos los miembros del servicio de como de dar un paso adelante y tratarlos todos, no parar nuestra actividad en ningún momento. Porque eran pacientes que no se podía demorar su tratamiento. Entonces, pues nos organizamos muy bien, empezaron a surgir ideas y hubo dos grupos de trabajo que trabajábamos semanalmente y la verdad es que la actividad no ha cesado en ningún momento. Para mejorar la salud del paciente, mi preparación y mi formación debe de ser la mejor que pueda conseguir para ofrecerle el mejor tratamiento y el más indicado a cada paciente. No hay dos pacientes iguales, no hay dos tumores iguales. Los tratamientos no son estándar, los tratamientos son personalizados. Hay un contacto muy estrecho entre los distintos especialistas, entre oncólogos médicos, cirujanos, urólogos, todos aquellos médicos que de alguna forma nos derivan a los pacientes para recibir el tratamiento nuestro y el paciente lo sabe y lo conoce y de alguna forma pues se sienten que están protegidos, que están bien tratados, que saben de su caso. Quirón Salud potencia la asistencia integral del paciente, de manera que hemos ido formando comité de tumores para contactar entre los distintos especialistas, sesiones clínicas, semanales. Hay, como decíamos antes, un contacto estrecho entre todos los especialistas y todo eso va en una mejora, en una mayor calidad de los tratamientos que vamos a aportar a cada paciente en concreto. El trabajar en un grupo como Quirón Salud supone el tener a mi alcance los medios oportunos para mi desarrollo y mi actualización en la especialidad que desempeño, no solo tecnológicos sino científicos y poder ofrecer los tratamientos de máxima calidad a nuestros pacientes. El trabajar en un grupo como Quirón Salud El trabajar en un grupo como Quirón Salud